¡Hey, hey! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo qué tal? ¿Todo bien? Hace una semanita fuimos a visitar una fábrica de lácteos abandonada, ¿de acuerdo? Que aunque tenía vigilante en la parte delantera, pues conseguimos entrar por detrás y conseguimos explorar la gran mayoría del espacio que había en el complejo. La verdad que la exploración estuvo muy chula ya que conseguimos entrar a la zona donde estaban todos los repuestos de las máquinas que se utilizaban allí. Y os dejo con el vídeo. De todas maneras, antes de acabar la introducción, me gustaría hacernos una pequeña pregunta. Muchos de vosotros me decís en los comentarios que os gustaría probar la exploración urbana o que os gustaría empezar a visitar lugares abandonados. Y debido a esto, hace ya un par de semanas que he estado pensando y dándole vueltas a hacer quizás un vídeo más explicativo de cómo hacemos las exploraciones o de cuáles son las normas o las reglas que seguimos a la hora de visitar un lugar abandonado. Así que bueno, me gustaría saber vuestra opinión y qué pensáis al respecto sobre subir algunos vídeos con una temática así más rollo tutorial. Y os dejo con el vídeo. Que lo disfrutéis. Y os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la mañana! Que Dios os bendiga ¡Hujas de puta!